Hola mis venados, soy MagiMan y estamos aquí Un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a mi canal chicos Bienvenidísimos, hoy estamos aquí Un nuevo vídeo, hoy es Especial Halloween, quería hacer algo especial Halloween En mi canal y es que quería hacer Una invocación, quería irme al bosque A una casa abandonada, quería irme A algún sitio y hacer alguna invocación Pero estas cosas me dan un mal rollo que flipas Entonces me he decantado por hacer Una llamada telefónica A un número maldito, muchísimos me han dicho Por los comentarios de que hay un tal número 616 o 666 En el que si lo llamas constantemente Al final te acaba llamando, yo no sé si esto es verdad O es mentira, así que lo vamos a intentar ¿Vale chicos? Estamos aquí Bueno, yo estoy grabando por si acaso Si veo que este vídeo es muy muy apoyado, que los reventáis A likes, tanto como, yo que sé Más de 50.000 likes O sea, si veo que este vídeo os gusta y queréis más de este tipo Pues intentaré irme al bosque E intentaré hacer alguna invocación O alguna casa abandonada, o alguna cosa de estas Con velas y demás Lo dicho, si llegamos a más de 50.000 likes A mi me da un mal rollo que flipas Pero bueno, si os gusta, pues intentaré hacer Lo siguiente, ¿no? Algo más avanzado Así que nada, aquí tenemos el móvil Vamos a intentar hacer la llamada Supongo que el número 666 Yo que sé, es que no lo tendrá nadie, ¿no? Será el número especial del demonio Yo que sé, ¿de qué compañía será? Vodafone, Movistar, yo que sé Vamos a probar, ¿vale? O sea, vamos a llamar Vamos a dejar las formas aparte Si es que me funciona el teléfono Que parecía que no funcionaba Vale, a ver Escuchar 666, ¿vale? O sea Llamamos Y ponemos el altavoz Llamada finalizada O sea, ni siquiera da el tono de llamada O sea, no me dice de que no existe ni nada Con lo cual Es una buena señal, ¿vale? O sea Vamos a volver a llamar No sé cuántas veces habrá que llamar Ni nada de eso Pero, o sea, ya estoy temblando, ¿vale? Me da un mal rollo que flipas O sea, os lo juro Voy a volver a llamar Se está viendo aquí, ¿vale? O sea 666, llamada finalizada Vuelvo a llamar Pongo el altavoz Es que no quiero que se vean los números Que tengo aquí, ¿vale? O sea No sé por qué Pero se cuelga automáticamente O sea, lo que es raro Es que no me diga que Que este número no existe Ni nada de eso Es algo Es algo muy extraño, ¿vale? Vale Vamos a volver a llamar Yo voy a insistir, ¿vale? Hasta que No sé Supongo que No sé si pasa algo Es raro, ¿no? Porque además sale Esto no lo he visto nunca, tío O sea Salen los 6 En el medio de la foto ¿Sabes? Los 6 así O sea Qué cosa más rara, tío Me lo habéis dicho por los comentarios Me lo habéis enviado por Twitter Me lo habéis enviado por Por Instagram también Que haga este tipo de llamadas En especial Halloween Pero, o sea Es que no me da tiempo Ni siquiera poner el altavoz A ver Llamada finalizada Y se queda parpadeando, tío Es que no me da tiempo A poner el altavoz Esta vez sí lo he puesto Pero no hace nada No hace absolutamente nada O sea, mirad Estoy llamando ¿Vale? Como veis O sea, se va a colgar solo Y se cuelga O sea Y se queda así Tal cual Voy a seguir llamando A ver qué pasa Pongo el altavoz aquí Para que veáis Pero Es que no me coge La maldita llamada Estará ocupado Llamando a Yo qué sé A A sus óbditos O yo qué sé ¿Sabes? Es una tontería No, mentira Los bellos de punta Chaval ¿Qué dices? O sea Se está viendo ¿No? O sea ¿Qué es esto, tío? O sea Voy a poner el altavoz Mirad Los malditos bellos de punta Tío No sé si se ve Lo voy a coger ¿Vale? O sea Estoy temblando ¿Altavoz? No, 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 no Cuelgo, 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 cuelgo Flipas O sea Dios, chaval O sea ¿Qué dices? Dios, estoy cagado de miedo, tío O sea Me acabo de cagar en Y además son Trece llamadas perdidas Que acabo de hacer O sea O sea No trece llamadas perdidas Sino trece llamadas Que he hecho, tío O sea ¿Qué ha sido eso Que he escuchado, tío? Estoy, mira O sea Es que estoy temblando No sé si se me nota O sea Estoy intentando disimularlo Pero es que estoy flipando en colores, tío O sea O sea Yo qué sé, tío Vamos a dejarlo hasta aquí ¿Vale, chicos? Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que no me vuelva a llamar Ni nada de eso Acabo de flipar en colores No sé si han sido las bromas En plan Está ocupado O de qué compañía es Que yo qué sé O sea Me he cagado Con las patas de abajo Me he cagado O sea He flipado en colores Supongo que Espero que no me lleve por la noche Ni nada de eso Ni me lleve ningún susto Esperemos de que Bueno Meteré el móvil en aguantita O yo qué sé Por cierto Mola mi tono de llamada ¿Eh? De Franklin Ahí de GTA Mola que flipas Lo dicho, chicos Llegamos a más de 50.000 likes O sea Pongo esta cifra tan exagerada Porque Espero no hacerlo Porque yo me cago con las patas abajo Pero si queréis Si de verdad queréis Podéis llegar a más de 50.000 likes Así que bueno, chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Especial Halloween Si queréis más de este tipo Pues ya sabéis Reventar este vídeo Con un gran like Y nada más Pues nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Espero que os haya gustado No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para no perderte ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau